Hola a todos, a la hora de reparar una linterna, la típica de aluminio, pequeña, que se nos hayan sulfatado las pilas, retiraremos las mismas, limpiaremos toda la parte del soporte de las pilas, rascándolo por ejemplo con un destornillador o con una tijera, para eliminar, ya digo, todos los restos de sulfato, todo lo que veamos que pueda estar oscuro, pues lo dicho, hay que primero que rascarlo, eliminar todos los restos de sulfato, si tenemos un cepillo metálico, limpiar el mismo, en esta también se había sulfatado la parte de aluminio del soporte, por lo tanto he introducido el cepillo y limpiado el mismo, adecuadamente, lo mismo con la parte del tapón, para que no vuelva a sulfatarse o al menos minimizar que vuelva a sulfatarse y los restos que puedan quedar, le he aplicado una capa de vaselina, la típica vaselina usada en cosmética, no importa que utilicéis vaselina específica para electricidad, ya digo, la típica que se vende en terrina, en pequeño bote y demás, os sirve perfectamente, muy útil la vaselina para reparar muchísimas cosas en casa, para fontanería, tornillos que tengan dificultad para colocarse en los soportes, etcétera, etcétera, ya digo, yo lo uso para muchísimas cosas y el tema a lo que venía realmente el vídeo es que si tenemos dudas sobre si el interruptor de la linterna está fallando y no disponemos de un polímetro para poder comprobar el mismo, para comprobar si cuando hace el clic realmente cierra o no cierra el circuito, pues para descartar un fallo de la linterna, del soporte o del interruptor, una forma sencilla de poderlo comprobar es la siguiente, colocamos las pilas en su habitáculo, ojo con la polaridad, muy importante que no las confundamos, colocamos el soporte como deba ir, positivo hacia la parte de abajo, negativo hacia la parte superior, de todas maneras donde veamos que el soporte también está sulfatado, ese era el lado que pegaba con la parte del tapón, con la parte sulfatada, pues introducimos, lo dicho, si tenemos dudas si lo que está fallando es el pulsador, que no se encienda o no se nos encienda adecuadamente, una forma sencilla de poder comprobar la linterna es puenteando su parte posterior, puentearemos entre la chapa y entre la masa metálica del lateral, ya habéis visto que aquí el metal está pelado, está visto, por lo tanto acercando una tijera, cualquier objeto metálico, un destornillador, no cierra el circuito, por lo tanto enciende la bombilla, lo dicho, si tenemos dudas de si el interruptor funciona adecuadamente o no funciona, o no hace contacto, podéis descartar la parte de la linterna muy sencillamente puenteando su parte posterior, ya si fuese el interruptor pues tendríamos que mirar si se puede desmontar, si se puede limpiar, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya es cometido para una reparación mucho más ampliada, no es el cometido de este vídeo, lo dicho, un poco de vaselina por los laterales a la hora de introducir el tapón, de introducir la tapa, entrará mucho más fácilmente, deslizará, la vaselina realmente no aporta ningún problema a que pueda realizar el contacto y tal como veis la linterna funciona adecuadamente, pues nada, espero que el pequeño consejo de puentear la parte de atrás si no disponemos de polímetro para descartar el interruptor os sirva de ayuda, saludos para todos.